hola chicos bienvenido de nuevo al canal de youtube de nova fashion este es tu humilde lugar para todas tus modelos guapas y extremadamente hermosas detalles grandes y con curvas aquí los modelos se discuten en detalle y en profundidad sin perder nada sin más preámbulos pasemos rápidamente los dados al tema del día su nombre es katie wasley es una modelo australiana de talla grande modelo con curvas modelo de moda presentadora de podcasts escritora empresaria entrenadora personal bloguera de moda enviada de marca defensora de la positividad corporal sensación de instagram youtuber creadora de contenido digital e influyente en las redes sociales la fecha de nacimiento de katie fue el 16 de abril de 1994 nació en perth australia su signo zodiacal es aries tiene ascendencia australiana y origen de raza blanca su residencia actual es sydney australia es una enviada de marca de fashion nova curve está representada profesionalmente por los modelos de gestión vivience la agencia model work la gestión de model suno y los modelos wilhelmina katie hizo su debut en la edición de trajes de baño ilustrados deportivos de 2018 es cofundadora de una iniciativa de redes sociales llamada anny body es una campaña que fomenta el amor propio y tiene como objetivo empoderar a las mujeres sin importar la forma de su cuerpo ella y la también modelo australiana georgia gips lanzaron su proyecto en el día internacional de la mujer en el 2017 es una voz poderosa en la defensa de la positividad corporal le encanta ver mujeres de diferentes colores y cuerpos en el mundo de la moda katie criticó recientemente a la industria del modelaje australiana durante la semana de la moda de 2022 por una gran falta de inclusión y diversidad lamentó la forma en que los organizadores consideraron imposible que personas de diferentes tamaños participaran en el espectáculo fue la primera modelo con curvas de lorna hane active en 2014 pasó un tiempo como voluntaria en las islas fiji con besa después de pasar por ciclos de no cuidar su cuerpo ejercitarse en exceso se convirtió en entrenadora personal ha realizado numerosas pasarelas para marcas de reconocido prestigio como christian siriano marina rinaldi dolce and gabbana y otras durante las semanas de la moda de nueva york australia londres y parís kate se pavoneó en la pasarela para la búsqueda de trajes de baño de trajes de baño ilustrados deportivos en 2018 durante el desfile de moda de la semana de natación de miami ha aparecido en revistas como stellar boge glamour ella y de número y las revistas woman alt hizo apariciones en pop sugar daily mail y otros ha modelado para las siguientes marcas de ropa reconocidas 17 sundays saint sonne body en body woman pagar y arlo salia de signes pasión ova curve pretty little thing refinerie 29 maccos de tics and some hill de sins cotton on this road bomba forever neo oficial el telabel hockey oficial calzado descubierto se en australia tululemon common rick colchonema se y que and co lo que un de rear look y desnuda telabel proctor life moda de brujería body el diario editado y eriland asos quay australia sea fue y australia brosa de zinc acero forecast oficial y muchos más en su tiempo libre se mantiene activa haciendo ejercicios divertidos como correr surfear y boxear los detalles a continuación son suyos su seguido por es en instagram rondan los 336 mil tiene un patrimonio neto de alrededor de 1,3 millones es de dólares las fuentes de ingresos son el modelaje los comerciales los anuncios y sus negocios características y rasgos del cuerpo altura 5 pies 11 pulgadas de alto peso 8 y 8 kilogramos color de pelo rubio color de ojos azules forma del cuerpo o con curvas cálculo del cuerpo tamaño del el busto 44 pulgadas tamaño de la sin dura 25 pulgadas tamaño de la cadera a 48 pulgadas tamaño del vestido 14 ee u estado civil estado dale me gusta y comenta hazla excepcionalmente bien para compartir suscribirte y activar tu campana de notificación para ver vídeos más impresionantes gracias por su apoyo pues un saludo Gracias por ver el video.